¡Oh! 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 ¡Oh, chavales! Y ahora técnico que tal estáis, espero que super bien porque hoy chavales vamos con un super vídeo que es Básicamente probar el nuevo modo que es este de Godzilla Y usa el código papa chetado en la tienda Vamos a ver con qué personaje lo voy a probar, creo que vamos a empezar con el gus Porque son copas bajas, como veis ya lo he probado porque ya me he hecho todos los huevos Conseguí 5 huevos Y vamos a ver, de hecho, antes de nada Vamos a hacer el pack opening, sí Vamos a hacer el pack opening, venga A ver Se viene el pack opening de huevos, veamos que nos toca Veamos que nos toca Veamos que nos toca 6 primeros huevos Bien, súper especial ¡Épico! ¡Ah, épico! Mutación, 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 mutación Bueno Se abre 100 puntitos los necesitaba, vale Bien, 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 va, 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 dame algo, tocho ¡Jolín! 100 blines Son los súper especiales, ¿eh? Me tocan, son los súper especiales Otra mutation El primo, code intergaláctico, el primo hace que se desplaje Más rápido Y aumenta la carga de la super y la salud ¿Especial qué es esto, tío? Vale, espera, espera, espera Creeper, creeper, por favor Creeper, por favor Nuevo legendario, por favor Nuevo legendario Lo está abriendo un creeper, por favor ¡Sí, mético! Vale, bien, bien, creeper Bien, creeper, explosión ¡Sí, legendario! Vamos, a ver ¿Quién nos puede tocar aquí? ¿Quién nos puede tocar? Skins Vamos a ver, vamos a ver No, no ah No, no ah No, no, no Chavales Creeper, te amo Te amo, Creeper Vamos a abrir otra de huevos Que esto me ha gustado mucho Vamos a ver la skin del Dynamite Hola Fijaros que guapa está Hola Con esto vamos a reventar Pero antes de abrir más huevos, vamos a probarlo Venga, vamos a ver un nuevo mapa Vamos a ver, me ha alombrado Va, sí, 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 va alombrado Dios, nuevo Dynamite de 300 gemas Vamos Es que es legendaria Qué buenos son los huevos, tío Son los mejores huevos del mundo, tío Dios Encima es el Dynamite, que es uno que me gusta Qué mal la he lanzado, chicos No, justo Me ha matado Cuando tenía ya Pues que mis compas también son Pero malos, malos, eh Es que no se puede jugar con estos compas, chavales Muerto I'm gonna charge you Hola, no Estos muros Cómo me rayan estos muros, tío Bien, primo Bien, primo Bien, primo Bien, primo Te estoy viendo activo, eh, primo Chavales Muy mal, eh Estamos Estamos muy mal A ver, vamos a probar una con el Dynamite Pero en el modo Godzilla Porque el modo Godzilla Para el Dynamite es muy bueno, eh Es muy, muy bueno Piste Bueno, pues usamos al Godzilla ya Venga Godzilla Pero cómo me ha matado el antes Y yo también estaba dándole Es que no entiendo nada Bueno, estas se las come todas, eh Ah, que no le afecta Down the mine Down the mine Literalmente estoy destruyendo yo Más que nuestro propio Godzilla, eh No se puede así, chicos Oh, no Otra epic luz ¿Pero por qué no se paraliza este tío? Ahí he lanzado la bomba La he lanzado antes de eso Vamos, hecha A ver cómo se puede Vamos, chavales Nada, no se puede Ya está Estamos perdidos Estábamos perdidos, chavales Ya no se podía Nada más Bueno Rechazo Pues estamos perdiendo Un montón de copas De con el Dynamite Ay, ay, ay No me ha dado suerte Estos huevos Pues vamos a abrir otros huevos Venga Vamos a abrir otros huevos Dame huevos Dame huevos Quiero huevos Dame más huevos Dame más huevos Este será especial Claro Vengo de un legendario, eh Claro Adelio de un legendario Vamos Mutación de león Tres especiales, eh Como sean los seis especiales Revolvers de col Puedes destruir el terreno Bien, esa mutación está Cuatro especiales ¿Pero qué es esto? ¿Qué es esto, chavales? ¡Vamos! Eres tú La mejor hipercargada Ay, mutación ¡Hala! Ese ha sido el otro Paco Penning Pues vamos a echarnos Una última Pero vamos a ver En supervivencia Va Esta vez en supervivencia Con el Dynamite Con la nueva skin Que nos ha tocado Vamos a ver Qué tal A ver Estamos por aquí Estamos por allá Estamos por aquí Bueno, este mapa Valdina es la hostia, eh He muerto Dynamite no puede estar En supervivencia, eh Bueno, chicos La verdad que A ver Me lo he pasado bien Porque Vamos a estar haciendo Un montón de nuevos vídeos Y ya veréis, chavales Dadle like Porque se esperan Muy buenas cosas Con este creeper Que nos ha hecho conseguir La skin del Dynamite De 300 gemas Muchísimas gracias, chavales Y hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias.